Cada estación del año me trae un recuerdo Yo salí de mi casa cuando apenas era un chiquillo Desde entonces vivo añorando regresar a mi tierra Y volver a sentir el calor de mi sangre en las venas La primavera y el verano me recuerdan mi infancia Cuando mi padre aquel día me enseñó a trabajar Utilizando un lenguaje tan bruslo que me hacía temblar Con mi larago labrando la tierra y algún día cosechar Ahí volveré y ahí viviré Por el recuerdo de mis abuelos, mis padres y mis hermanos Y alguno que otro paisano que saludaré Ahí viviré y ahí moriré Cuando recorre el camino que me ha atrasado el destino Y aquel futuro escondido que me estupiré Llegó el otoño acompañado de la ilusión De la aventura con mis hermanos jugando a cantar Llegó el invierno y con él las ganas de empezar a volar Y desde ahí encontré el camino para poder luchar Ahí volveré y ahí viviré Por el recuerdo de mis abuelos, mis padres y mis hermanos Y alguno que otro paisano que saludaré Ahí viviré y ahí moriré Cuando recorre el camino que me ha atrasado el destino Y aquel futuro escondido que me estupiré Y ahí viviré Y ahí viviré Y ahí viviré Y ahí viviré Oh sí Y ahí viviré 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 Gracias.